¿Con quién cerramos? ¿Con quién cerramos? ¿Con quién cerramos? ¡Con Bustos! ¡Con Bustos! ¡Con Bustos! ¡Con Bustos! ¡Con Bustos! ¡Con Bustos! Estamos aquí Que el frito no sea una condicionante para no estar disfrutando de este gran momento Estamos ya Pasitos de la semifinal ¡Chacatás es grande por su gente! ¡Acuérdense! ¡Un abrazo en raza! ¡Gracias! Muy bien, nosotros estamos aquí en la convivencia y ahorita me encuentro con la señora Elvia que como podemos ver ella ya trae su mandil y autografiado Platíqueme señora Elvia, ¿quién es su favorito? Bueno, tengo dos favoritos, ¿verdad? Bueno, primeramente es Pastor y luego Norina Bueno, ya que nos vamos casi a la recta final de esta edición de Masterchef 2017 mándenles un mensaje de apoyo para mandarles desde Zacatecas la mejor de las vibras a ambos participantes Sí, pues en primer lugar a Zacatecas que todos votemos por Pastor porque es un paisano, ¿verdad? y siempre nos tenemos que apoyar Muy bien, pues aquí nos encontramos con otra fanática de Masterchef que ella acaba de salir de que le firmaron su mandil y mira, super, ¿quién te lo firmó? Pues me lo firmaron todos Sí, todos Hasta trae las lágrimas todavía la emoción, la corrae Sí ¿Cuál es tu nombre? Quetzali Quetzali ¿Quién es tu favorito de Masterchef o a quién le vas a dar? Claro que Pastor Pastor es nuestro Muy bien, y ya que vamos a la recta final mándale toda la buena vibra para que se la lleve a Ciudad de México y lo de todo en esta última transmisión de Masterchef Muy bien, Pastor, te apoyamos de verdad, de verdad, de todo corazón vas a ganar Y me encuentro muy bien acompañada porque estamos con el hijo de Doña Honorina ¿Cuál es tu nombre? Martín Martín, platícame aunque ya es muy obvio pero ¿quién es tu favorito para que gane Masterchef 2017? Eh, no es cierto, Honorina pues mi mamá este, pues está difícil la competencia hoy en la mañana en la semifinal pero pues estoy todo este, con todo con mi mamá arriba Honorina Perfecto, pues mándale un mensaje de apoyo y la mejor vibra desde Zacatecas porque viajaron especialmente desde Tlaxcala para ir a apoyarla en esta firma de autógrafos el día de hoy Un saludo, este y todas las buenas vibras para mi mamá Honorina y estamos aquí en la firma de autógrafos en Zacatecas Seguimos aquí en la convivencia y nos encontramos con la nieta de Doña Honorina que está, vino directamente desde Tlaxcala al frío Zacatecas para apoyar a su abuelita ¿Cuál es tu nombre, nena? Rosario Rosario ¿Y quién es tu favorito de Masterchef? Mi abuelita la estoy apoyando a Tlaxcala Bueno, también mándale un saludo a la cámara para los lectores que te están viendo y un besito A sąs a los trabajadores a las ruinas y las ruinas Aquí vive ahorita y aquí viene a apoyar.